Buenos días y bienvenidos, seas videovidiente o audioscucha del podcast o por casualidad estés mirando la emisión en directo a través del canal Mundo Humano TV de Ustream. A esta nueva edición de los titulares de hoy, viernes 16 de noviembre de 2012, según el calendario oficial occidental, como siempre desde la penumbra, porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por los judos intedeses. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos y solo a ti. Venga, allá vamos. Comenzamos hoy en Grecia, donde hay terribles sucesos. Grecia, dos mujeres jóvenes se suicidan en menos de 24 horas. Una enfermedad de 36 años saltó desde un sexto piso en la ciudad de Atenas el jueves al mediodía. Según la prensa griega, había sido despedida recientemente. Su hermana intentó desesperadamente impedirlo, pero aunque la agarró con ambas manos, no fue capaz de sujetarla. Imaginaos la escena. El drama. Imagináis la hermana sujetándola y escapándosele de las manos. Qué terrible. El martes, otra mujer de 20 años se prendió fuego. Personas que estaban cerca oyeron a las 9 de la noche el grito de una mujer en la oscuridad y luego vieron un destello. Cuando se acercaron, el cuerpo estaba casi carbonizado. ¿Qué se puede decir más? Dos nuevos asesinatos de estos señoritos que disfrutan en sus mansiones y sus tiates. Que los llamamos así como abstractamente como la élite, pero esta élite tiene nombres y apellidos. Y solo hay que tirar del hilo y encontrarlos. Y habrá que juzgarlos por estos hechos un día. No van a escaparse. Mientras, aquí en las Españas, continúan las repercusiones de la huelga general del día 14 de noviembre pasado. En Cataluña, una mujer pierde la vista de un ojo tras las cargas policiales. La afectada, según los testigos, recibió el impacto de una bola de goma por parte de los prodisturbios. Pero Felipe Puig, que para quien no lo sepa es el responsable de seguridad de Cataluña, lo que sería el Ministerio de Interior, ha negado hoy que se disparase en la zona en que se encontraba la mujer. Eso, por supuesto. El señor Puig, ¿qué va a decir? ¿Eh? No tiene los huevos para aceptar las cosas, la realidad y todo vive de su propaganda en su mente. Así que, ¿qué va a decir este individuo? El hecho es que la mujer ha perdido el ojo, hay testigos, se sabe cómo ha sido y ya lo que digan o dejen decir estos, entre comillas, responsables políticos, sus mentiras ya no tienen impunidad. Sabemos lo que está ocurriendo. Como, por ejemplo, también, sin abandonar a los Mossos de Cataluña, Mossos con porras extensibles y pegatinas de CGT. CGT es un sindicato, para quien no lo sepa. Existen fotos en las que se aprecia a Mossos de Escuadra vestidos de paisano con pegatinas de CGT y armados con porras extensibles. Si no me equivoco, las porras extensibles son ilegales o alegales. Y que aquí también el señor Puch va a negar estos infiltrados, seguramente el día que las fotos son manipuladas. Por supuesto, no existieron, señor Puch. Bueno, pues estos son un par de repercusiones más de la indecencia de la oficialidad respecto a la huelga general que hubo. Que yo me temo que vamos a ir a que las huelgas generales no sean solo de un día, sino de dos, tres, incluso indefinida. No digo nada de hacer acopio de alimentos y estas cosas de momento, pero me parece que me temo que vamos hacia ese punto. Mientras, el gobierno de las Españas, que se ha sacado de la manga una especie de ley urgente contra los desahucios, que es más que otra cosa un papelito de propaganda, que es irte pura apadiencia, se hacen como que están preocupados y en realidad es todo un engaño. Porque, fíjate, si no puedes pagar la hipoteca, ten más hijos, gobierno de España. Si no puedes pagar la hipoteca, ten más hijos. Este podría ser el lema de la campaña publicitaria con la que el gobierno de España podría dar a conocer su absurdo decreto anti-desahucios. A modo de ejemplo, una pareja con dos hijos mayores de tres años y que ingrese solo unos miserables 400 euros mensuales, se seguirá viendo abocada a acabar en la calle si no puede, obviamente, no puede pagar la hipoteca, salvo que se decida a tener un tercer hijo y convertirse en familia numerosa. Claro, tienes un tercer hijo para que no te echen de casa, pero luego, ¿qué? ¿Cómo los alimentas? Y la ropa y todas estas cosas. Yo estoy más o menos en esta situación. Tengo dos niños, aunque, claro, ya no pueden desahuciarme porque ya tuve que irme del piso de alquiler en el que estaba y vivo en casa de unos familiares, con mi familia. Pero quiero decir que este es el tipo de situación más normal. Entonces, ¿de qué sirve? Bueno, sí, ya sabemos de qué sirve, ¿no? Hacer una especie de ley anti-desaudios que no sirve para absolutamente nada. Ya sabemos cuál es el truco y la trampa con la que funciona esta gente. Como la trampa de los bancos que cada día se van descubriendo nuevas atrocidades económicas y engaños y estafas y fraude. Una mujer de 100 años y su hija de 80, víctimas de las precedentes de Bankia. Caja Madrid, ahora Bankia, consideró en 2009 que a esta mujer y su hija, que tienen en la actualidad 180 años respectivamente, les interesaría invertir los 125.000 euros que habían ahorrado durante décadas en la compra de participaciones precedentes. Bueno, habían ahorrado durante décadas y les interesaría invertir los 125.000 euros en compra de participaciones precedentes. Que es muy bonito, porque no son participaciones ni no tienen ninguna preferencia. A pesar de su edad, el contrato vence en 2032. Muy bien, pues cuando la señora tenga 120 años y su hija 100, pues podrán recibir los intereses bancarios. No, esto es muy normal, esto no. Esto es que hay que salvar a los bancos pobrecitos. Y además, todavía tenemos más ataques, más ataques, más ataques contra la población. Porque no se pueden denominar de otra forma actos como el que hizo el Senado. El Senado aprueba el proyecto de ley de tasas judiciales que rechazan todos los grupos. Bueno, todos los grupos, excepto el grupo del gobierno, supongo. El Senado ha rechazado las seis enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición y aprueba el proyecto de ley de tasas judiciales impulsada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, que prevé el pago de entre 50 y 752 como requisito inapelable para poder recurrir las decisiones de los jueces. Es decir, que necesitas dinero para la supuesta justicia universal pública. Que no, no es suficiente que se pagara con los impuestos, ahora tienes que pagar más. Porque los servicios nunca han sido gratuitos, por mucho que lo dijera. Los servicios siempre se habían pagado con los impuestos de la clase baja. No con los impuestos totales, porque en realidad el juego es que queréis servicios, pues los pagáis vosotros ahora. Como ya no pueden robarnos lo suficiente y ellos se han quedado con el dinero que era para los servicios, ellos, políticos, bancos, esta gente, pues entonces han hecho el copago. Y el copago en las tasas judiciales. Y entonces, ¿ahora qué ocurre? Que mucha gente, si no puede pagar un miserable recurso, pues se puede acabar en la cárcel. ¿Y qué van a hacer? No vamos a ser muy listos, ¿no? Seguramente privatizarán las cárceles para que sus amiguitos obtengan más beneficios. Por ejemplo, en Estados Unidos la clase carcelaria es tan abundante porque las cárceles son privadas, obtienen beneficios y se inventan leyes y meten a la gente en la cárcel de cualquier forma. Y cuando no tengan dinero para dar a cárcel, entonces le dirán, uy, es que entonces pondrán la pena de muerte porque las balas y estas cosas salen más barato que mantener a un reo injustamente en una cárcel. Pero así se ve por dónde van. Vamos, el Consejo de Estado ve inconstitucional el eudo por receta. El eudo por receta de Madrid puede acabar su viaje antes de iniciarlo. El Consejo de Estado ha emitido un dictamen en el que se indica que existen fundamentos políticos suficientes para la interpretación de recursos de constitucionalidad contra los artículos 3, artículos de la Ley 5 de 2012 de 20 de marzo de medidas fiscales financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre Estancias de Establecimientos Judíticos de Cataluña, que, entre otras cuestiones, puso en marcha el eudo por receta en la autonomía. ¿Y luego qué? ¿Cuando sea inconstitucional nos van a devolver los eudos que hemos pagado por las recetas médicas? Me parece que los ladrones no devuelven nada. La economía europea vuelve a la recesión en el tercer trimestre. Con la caída del PIB del menos 0,1% en el tercer trimestre, la economía de la zona eudo ha entrado oficialmente en recesión por segunda vez en cuatro años. El PIB de los 17 estados descendió en menos 0,1% en comparación con el segundo trimestre, cuando la economía se deslizó en menos 0,2% a nivel anualizado. La caída es de menos 0,6% en la zona eudo y de menos 0,4% en la Unión Europea, 27. Los datos han sido publicados ayer por Eudastat y confirman que la zona eudo ha entrado en recesión por segunda vez en cuatro años. Venga, vamos ya. Recesión, depresión, ya no importa. El colapso económico ya ha ocurrido y ahora está comenzando llegar el colapso social. Estaba todo planeado. Sencillamente ha sido una conspiración. En Estados Unidos, que también tienen problemas graves por mucho que lo oculte en su sistema de propaganda de películas de Hollywood, los trabajadores de Walmart decidieron hacer la huelga al llamado Viernes Negro. Tras ser objeto de represalias, puede hablar sobre las condiciones de trabajo deficientes y el tratamiento que ha sufrido en el mes pasado en el primer plantel en la historia de la compañía. Recordemos que hace unos días también se dio la noticia de que en Walmart los trabajadores tienen que pedir cupones de comida y ayudas sociales para complementar sus sueldos. Es una forma de obtener más beneficios de las empresas que pagan todos los ciudadanos a través de los impuestos. En realidad, el juego es que crean el dinero, lo reparten, lo quitan a través de los impuestos y ese dinero que te quitan de poder adquisitivo te dicen que te lo pagues tú y es lo que llaman servicios y estas cosas. Así pues, con estas condiciones es fácil no sorprenderse porque California cuenta con la mayor proporción de pobres de Estados Unidos. El estado norteamericano de California tiene la tasa de pobreza más alta del país, superando el 23%, según los datos presentados en un informe de la oficina del censo. Los datos, incluso los propios datos oficiales son 23% de pobreza en California, tan rica que sería la séptima potencia económica del mundo, dicen, o una cosa así. Bueno, pues ahí está. Y ya digo que los medios oficiales también estadounidenses intentan taparlo y ahora que está el Obama luchando con este golpe de estado militar y luego encubierto, por supuesto, el golpe de estado. No dicen nada, pero por internet podemos leer cosas. Y está así pleno por haber ganado las elecciones. Fijémonos que no es para tirar cohetes, absolutamente. Vamos ahora a un par de noticias que tienen a los niños, lamentablemente, como protagonistas. Madrid detenido a un jefe del SAMU Social por violar a decenas de niños. Rafael Prado, uno de los máximos responsables del SAMU Social, que es un servicio municipal de Madrid de emergencia social que depende del área de gobierno de Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, ha sido detenido por violar y fotografiar desnudos a decenas de niños. El material encontrado por la policía es tan abundante que seguramente se tardará meses en analizarlo. La detención se produjo el pasado viernes después de que su propia esposa lo denunciara tras encontrar vídeos en los que Prado abusaba de menores. Según las investigaciones, este hombre de 41 años utilizaba su trabajo como monitor de campamentos y de natación para realizar sus vejaciones. Y no es la primera vez que ocurre una cosa como esta. Estamos descubriendo que muchas de las personas que buscan precisamente este tipo de trabajos para abusar de los niños. Lo único que podemos hacer es enseñar a nuestros hijos que tengan mucho cuidado y que al primer indicio de este tipo de cosas lo denuncien. Nos lo digan y hagamos los pasos pertinentes. No podemos dejar a nuestros hijos en la ignorancia del mundo. Hay que explicarles las cosas como son porque son niños, no son tontos. Y tienen que tener una vacuna contra este tipo de situaciones. Esa es la única forma. No podemos meterlos entre algodones, no podemos protegerlos, sobreprotegerlos. Pero la mejor protección que pueden tener es el conocimiento de estas cosas para que ellos sepan distinguirlo y actuar en consecuencia. En Brasil también hay una noticia lamentable de este tipo. Una misionera salesiana denuncia la compraventa y violación de niñas en la Amazonia brasileña. No se da la primera vez, pero... La misionera salesiana italiana, Sor Justina Zanato, ha denunciado en la localidad de Sao Gravier de Cachoida, en la Amazonia brasileña, cerca de Colombia, el maltrato que sufren las niñas indígenas por parte de adultos que llegan incluso a venderlas por 10 euros y que no son perseguidos por la justicia. Claro, y seguramente este tipo de gente que realiza esto son parte de los que crean las leyes, de la élite, porque hay gente que se cree intocable y que pueden hacer lo que les dé la gana. Y con estas condiciones pues lo hacen y disfrutan de impunidad. Pero poco a poco ya digo que van a ir dejando de tener esta impunidad porque ahora lo sabemos todo. Vamos al lamentable espectáculo de los asesinatos en masa por parte de los estados que llaman guerra. Tenemos en estos momentos que Israel ataca al sur de Gaza durante la visita del primer ministro egipcio. Las fuerzas armadas de Israel han realizado un ataque en la franja de Gaza después de que el primer ministro egipcio, Ishmael Kandil, llegara al territorio ocupado, según afirma PresTV. Y continúan los muertos y los asesinatos por parte de los estados y estos continúan también impunes y esto tiene que acabarse. Así pues, el grupo Anonymous declara la guerra a Israel. No escapadéis de nuestra ida. El grupo de hackers Anonymous ha declarado la guerra al gobierno israelí por haber atacado Gaza y ha advertido que te la vi sentida toda la ida de los activistas informáticos. Está muy bien, pero Anonymous también tendría realmente que declarar la guerra a todos los estados del mundo que tienen ejércitos. Y que utilizan la violencia contra sus ciudadanos. Es que no hay resquicio. No puede ser uno sí y otros no. Hay que hacerlo contra todos. Contra el gobierno de Israel que hace bombardeos y contra los de Hamas que bombardean Israel. Y no puede ser. Son ambos lados los que tienen que parar. Aunque haya unos que tienen más grado de culpabilidad que otros. Pero empieza uno la violencia y nunca sabes cuándo acaba. En la misma zona del norte de África, muere en la cárcel un sospechoso del asalto de la embajada de Estados Unidos en Túnez. Bashir al-Ghali, uno de los detenidos durante las protestas contra la película anti-islámica La inocencia de los musulmanes en Túnez, falleció bajo custodia tras un ataque al corazón después de dos meses de huelga de hambre, informa Societe Press. Bueno, es un detenido más en el mundo que muere en custodia. Esto lamentablemente también ocurre todos los días. Y hay países donde el esperpento llega a extremos medievales como en Arabia Saudí. Un millón de dólares el precio por conservar la cabeza en su sitio en Arabia Saudí. Joselito Zapanta, un ciudadano filipino, puede evitar la pena capital si su familia paga el dinero de sangre. La conversación financiada de casi un millón de dólares aceptada por la Sharia en Arabia Saudí. Un tribunal de adeber saudí le continuó a la decapitación por el asesinato de un sudanés, pero la sentencia fue suspendida por unas horas antes de la ejecución. La causa de dicha prórroga fue el compromiso de sus familiares de reunir un millón de dólares en cuatro meses. Es que ya, ¿qué se puede decir de esta barbarie? El que tiene dinero se salva y al que no tiene dinero le cortan la cabeza. Por mucho de que este señor haya cometido un asesinato que es otra barbarie también, ¿no? Pero una barbarie no se puede contrarrestar con otra barbarie. Bueno, pues vamos a acabar con una noticia sorprendente. Los pandas gigantes podrían proceder de España. Nuevos fósiles encontrados en España parecen haber pertenecido al antepasado más antiguo de la especie de panda gigante. ¿Quién se lo hubiera creído, eh? Los pandas gigantes de China, pues puede ser que los antepasados estuvieran aquí y se puedan para allá. Aquí en las Españas. Bueno, pues muchas gracias por tu atención, llegado a este momento. Si has visto todo el videoprograma, quizás te interesaría suscribirte para recibir notificaciones de los siguientes videoprogramas. Muchas gracias también si lo has escuchado en la edición de podcast, en la edición de audio. O si por casualidad lo has visto en Ustream, en la grabación que también queda de la emisión en directo. El mundo está de esta forma. Quizás no hayan sido las noticias más importantes ni las más destacadas. Eso depende de cada uno. Bueno, toda esta información está en la red y puedes encontrarla para comprobarla por ti mismo porque nadie es infalibre. Y nos encontramos, si lo deseas, en el siguiente programa en vídeo y audio de los titulares. Que te vaya bien el día.